Seminario gratis sobre inversiones Este 30 de julio se va a realizar un seminario gratis sobre inversiones Y la pregunta es, ¿entiendes claramente lo que son las inversiones? La inversión es la acción de destinar dinero a un negocio, a la compra de bienes raíces o activos financieros Para obtener ganancias futuras, al destinar ese dinero, se renuncia a los beneficios presentes Para lograr así beneficios futuros ¿Por qué es importante invertir? Invertir es importante para hacer que tu dinero trabaje para ti Las inversiones son una de las herramientas para obtener renta pasiva Y tener más ingresos sin necesidad de trabajar Si ya trabajas lo suficiente para tener ingresos Deberías conocer la importancia de hacer que el dinero trabaje para ti Haciendo crecer tus ingresos Invertir es una de las formas de hacernos cargo de nuestra seguridad financiera Además de que te permite hacer crecer tu patrimonio También te permite generar un flujo de ingreso adicional Si es necesario antes de tu jubilación Se requiere inversión para cumplir con los objetivos de la vida Tú podrás alcanzar la vida que deseas Si logras conseguir múltiples fuentes de ingresos con las inversiones Si quieres vivir de tus inversiones Debes empezar a hacerlo lo más pronto posible Para poder maximizar los rendimientos a largo plazo ¿Cuáles son los principales vehículos de inversión que se tienen? La inversión en los negocios Al crear un negocio La inversión en bienes raíces Comprando y vendiendo terrenos O viviendo de los alquileres La inversión en activos financieros Que es comprar y vender acciones, commodities, divisas Estos son los principales vehículos de inversión ¿Qué es lo que te va a permitir alcanzar si realizas inversión? Nosotros tenemos dos fuentes de ingresos Los ingresos por realizar un trabajo Cuando somos empleados El 90% de las personas tienen ingresos por lo que son empleados Y trabajan para otras personas Usando su conocimiento, sus habilidades, su experiencia Y especialmente utilizas tu tiempo para trabajar En este caso, cuando eres empleado Tú trabajas por dinero Es el dinero que necesitas para cubrir con tus obligaciones mensuales Y darte algunos lujos que deseas tener Ahora, los ingresos que se tienen con las inversiones Son los que tienes Cuando destinas un dinero Que son parte de tus ahorros Para montar un negocio Comprar bienes raíces Casas, terreno Y también comprar y vender activos financieros En los mercados financieros Como acciones, commodities Índices, bursátiles, etc. Cuando inviertes Tú no usas tu tiempo para ganar dinero Es el dinero que genera más dinero Por tanto Tienes todo el tiempo del mundo Para dedicarte a lo que más quieras hacer Bueno, ahora te tengo una buena noticia Y es que este domingo, 30 de julio Va a comenzar un seminario gratis Para poder aprender a generar ingresos con las inversiones Este seminario va a durar cuatro días El 30 de julio El tema es La causa por la que tú no generas ingresos extras El 31 de julio El tema es Los tres pasos para incrementar por tres El flujo de tus ingresos El primero de agosto Se te mostrará La metodología Money Tree Para multiplicar tus ahorros Y protegerlos contra las crisis económicas El 2 de agosto Se te mostrará Los fundamentos Para construir un patrimonio Y una herencia que trascienda por generaciones Esta es una oportunidad única Que muy pocas veces se da Y que tienes la oportunidad Para entender y aprender Sobre lo que son las inversiones Apriete el link Que está en la descripción del video Al apretar este link Vas a tener un regalo Que es el ebook Los siete pasos para generar ingresos Con las inversiones Y también vas a poder participar En el seminario gratis Por tanto Aprieta el link Que está en la descripción del video Y aprovecha al máximo Este seminario Porque no lo vas a volver a tener Una nota adicional O sea una información adicional Si tú estás viendo este video Cuando ya comenzó el seminario Y no has visto las primeras clases Agrégate al grupo de Whatsapp Que está en la publicación Y que está en la descripción del video Y en el grupo pides que se te envíe El video que quieres ver O sea que cuando estés en el grupo No solamente vas a tener La posibilidad de pedir esta información Sino Otras adicionales Que se van a estar dando En el grupo de Whatsapp Ahora Si tú estás viendo este video Semanas después De lo que ha sido este seminario gratis Sigue los pasos Que están en la descripción del video Para que puedas formar parte de la comunidad Invierte4Cast Donde Los que somos parte de la comunidad Seguiremos aprendiendo Sobre lo que son las inversiones Y cómo hacerlo inteligentemente Y si se dan otras oportunidades Como esta Precisamente se informará En estos grupos de Whatsapp Y Telegram Que están en la descripción del video